... Tiene la palabra la diputada, diputado Cresto Maida. Sí, buenos días señor Presidente. También yo celebro como diputada nacional que hoy estemos tratando este tema de las tarifas, porque la gente está en la calle, no está pudiendo pagar estas tarifas que son realmente injustas. Pero fundamentalmente como diputada de la provincia de Entre Ríos, lo que más me preocupa es que los entrerrianos seguimos esperando la tarifa diferenciada que se nos prometió cuando se creó la represa de Salto Grande. Hoy Entre Ríos producen la represa entre el 8 y el 10% de la energía para el país. Hace 40 años que comenzó a funcionar la represa y en las cartas fundacional que firmaron los presidentes de Argentina y de Uruguay, se comprometieron a generar el desarrollo regional a través del riego, de la navegación del río Uruguay, de la generación de agua potable y sanitaria y de la energía, la producción de la energía. Hoy solo producimos energía y muy cara. Y estamos esperando todavía ese resarcimiento. Entre Ríos le saca al Gobierno Nacional a Entre Ríos 1.100 millones anuales y la Nación gana 8.500 millones. Por eso consideramos que no solamente queremos una tarifa justa, sino que además queremos ese reconocimiento a los entrerrianos que dieron mucho para que esa represa se pudiera llevar adelante porque se inundaron más de 70.000 hectáreas de nuestro territorio, se trasladó a una ciudad entera como federación, se les puso cocinas eléctricas a todos los ciudadanos de la Ciudad de Federación porque se les prometió energía barata y todavía seguimos esperando eso que se nos prometió hace más de 70 años. Por eso los entrerrianos queremos tarifas justas, pero también queremos ese reconocimiento. Por eso, Presidente Macri, haga la diferencia, haga justicia y reconozcale a los entrerrianos lo que realmente le corresponde. Queremos que se cumpla con lo que se prometió en ese momento. Muchísimas gracias, señor Presidente. Gracias, señora diputada.